Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Les doy las gracias por estar de visita nuevamente en mi canal. Quiero comentarles que a mitad de semana siempre me gusta hacer una revisión por el jardín y ver qué plantas hay que podar, trasplantar o cómo van los semilleros. Así es que aquí les muestro parte de los trabajos que realicé a media semana. Espero que lo disfruten. Acompáñenme. Bien reservé estos tallitos que puse en agua. Son de las espinacas que corté. Estas espinacas las compré en el supermercado. Están muy frescas y bonitas y todo el tallo que casi tiene raíz, vean. Lo pongo en agua dos o tres días y ya después lo planto en la tierra. Así es que de esta manera puedo tener una producción de espinacas escalonada. Las que había puesto hace dos semanas están muy bien, resistieron el frío y por eso voy a plantar más, ya que se están dando muy bien. Y de esta manera adelanto el cultivo. No necesito plantar desde semilla. Hoy jueves voy a poner en la tierra este pedazo de cebolla que tengo remojando desde el lunes. Ya se observa que le empiezan a crecer un poquitito estos brotes del centro. Así es que ya lo voy a poner en la tierra porque si los dejo más días se puede pudrir la cebolla. Y también voy a plantar estos ramitos de espinaca. Ya que también las hojas le han estado creciendo un poquito y es mejor que ya se vayan a la tierra. Antes de hacer los trasplantes me traje las gallinitas para que me ayuden a preparar la tierra. Aquí puse hojas y también tierra de aquí del jardín. Así es que pues me están ayudando a mezclarla. Y me las traje antes de hacer las plantaciones porque ya después van a tener prohibidísimo venir para acá. Pero sí es muy bueno que ahorita que todavía no están los cultivos pues me ayuden con todos los insectos que se encuentren por aquí. Y así disfrutan ellas y me ayudan a mí también eliminando algunos de los insectos que pueden ser nocivos para los cultivos. Y así disfrutan ellas. Y mientras ellas trabajan allá yo voy a trabajar aquí. Aquí han sobrevivido la mayoría de los cultivos. Como pueden observar hay algunos que sí se están secando pero más por falta de agua que por el frío. Así es que me voy a poner a regar. Voy a abonarle la tierra. Y voy a plantar más aquí en esta parte de abajo. Los semilleros donde había puesto los tomates se me secaron todos y voy a reutilizar esta tierra porque aunque parece que está hecha panqué en realidad está muy suelta. Miren ya puse aquí algunos. La quiero reutilizar porque tiene mucha perlita y eso hace que no se compacte tanto. Cuando los hice de esta manera solo le puse tierra de la cisterna con perlita porque no tenía sustrato ni polvillo de coco. Y no quería comprar ya más porque tengo mucha tierra de la cisterna. Sin embargo pues sí es necesario para que esté más nutrida la tierra. Así es que ahorita ya solamente le voy a mezclar el polvillo de coco. Y voy a reutilizar esa tierra para agregarle pues más nutrición y que se compacte menos. Y voy a reutilizar esa tierra. 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 Y voy a reutilizar esa tierra para no lastimarme tanto los dedos, sobre todo con las espinas. Pero la verdad es que no me gusta nada. Prefiero sentir las plantas aunque sienta las espinas también. Estaba batallando con las tijeras y ya las cambié por estas de prichos que acabo de comprar a ver si están mejor. Sí, claro que sí. Esta albacar ya estaba seca antes. La tenía aquí solamente para cubrir. La había sacado de la tierra y pues así la había dejado aquí. Esta es otra plantita de albacar que también hay que podarla. Pero voy a dejar aquí. Pero voy a dejar aquí el tallito. Aquí vienen algunas semillas. Aquí vienen algunas semillas así es que es probable que nos nazcan más plantas aquí de albacar también. No. Y ya está. Y ya está. No. esta es otra planta de chile aquí solamente le voy a poner más tierra alrededor y también la vamos a podar un poco y como es mi bancal de las aromáticas voy a poner aquí esta menta o hierbabuena y este y esta fíjate 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 Ambas plantitas son muy muy invasivas, así es que vamos a ponerlas por aquí para que se reproduzcan mejor. Esta fue la única de las papayas que no corté, ya que creo que va a retoñar, está en muy buenas condiciones, le quité solo todas sus hojas y bueno creo que va a echar brotes nuevos. Y aquí alrededor de ella voy a plantar estas plantitas de chícharo, que mire que grandes están ya en uno de los videos, les mostré cuando germinaron. Y ya están bien grandes las plantas. Así es que estas las voy a poner así con todo y cartoncito, aquí vienen ya sus raíces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya planteé aquí los chícharos, como ven algunos tienen sus tubitos, los otros no porque estaban en estos vasitos, estaban aquí, pero acá de este lado hice otra fila, toda de tubitos para poder ponerles un tutor en medio y que detenga las dos hileras de plantas. Aquí todavía no sé que voy a plantar, ahorita voy a regar todo, quiero mostrarles las plantas de papa, estoy muy contenta porque tiene nuevos retoños. Si tiene hojitas que ya tiene partes de la planta que ya murieron pero tiene nuevos brotes, así es que eso quiere decir que si va a retoñar mi plantita. Le voy a quitar esto, le voy a quitar esto, que ya no le sirve. Y le voy a quitar esto, y le voy a quitar esto, y le voy a quitar esto, y le voy a quitar más tierra para que se cubra la planta y vaya echando más frutos, más papas en el cajón. Le voy a quitar esto, y le voy a quitar esto. Gracias por ver el video. 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 Y pensé que las plantitas estas pues no iban a dar nada que estaban muy pequeñas pero si tiene ya una zanahoria pequeñita así es que solo las trasplante. Y quiero mostrarles también mi sobre vivo de semillas. Y un meloncito pequeño. Es un meloncito muy pequeño que me traje del mercadito y miren todas las semillas que le pude sacar. O sea, esto fácil son tres sobres de semillas de melón si la comprara en bolsa. Así es que pues no hay necesidad con la fruta que nosotros comemos en casa de ahí podemos tener nuestras semillas. Las voy a poner a secar para germinar algunas y guardar el resto ya que son demasiadas pero está pronto ya por empezar la temporada. Y eso es todo. Y eso es todo por este video. Recuerden que nos vemos el domingo en un próximo paseo aquí en casa. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, regalarme un like y dejarme un comentario sobre lo que les gustaría ver en próximos videos. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.